¿Estás embarazada? A veces acordarme de las cosas nuestras es lo único que me queda No le daría nada acá, acá No le daría nada, me dejaría así como está porque es lindo ¡No me cagó! El Tano, que pensé que me había... ¡Ay! No tuve en cuenta las tarjetas, qué imbécil ¿Vos a mí? Sí Me das vergüenza Ya somos socios Ay, socios, socios Es un poco fuerte Hola Hola ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¿Qué haces en mi casa? Estoy embarazada Ellas son guapas, la raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? No puedo creer Pablo ¿Qué? Lo que yo te dije anoche ¿Qué? No ¿Qué me dijiste? Lo que te dije anoche ¿De qué? ¿Nos besábamos, chapábamos? ¿Qué hicimos? No, ni nos besábamos, ni gachábamos, ni hicimos nada que no quisiéramos hacer, así que no te preocupes Claro, le queríamos, ¿eh? Bueno, podés no llegar tarde y nos vemos en el casamiento, no somos los testigos, así que metele... dale Hoy no me dibujo Te dije que no te iba a dibujar Bueno, pero dibujeme Mejor, dibujeme todo, doctor, dibujeme a Coco, Coco, doctor ¿Alguna disponible? ¿Qué guapas? ¡Ay! Eh... Buen día Buen día Mi grupo de amigas de chat Mira Mónica ¿Quién es? Una de mis amigas Ella es La más frontal, la más fuerte ¿Ah, sí? Tiene un corazón enorme Lucy dice que tenés que tomar tus propias decisiones Bueno, decíle a Lucy que ya las tomaste Que compramos la mitad de la pizzería Y pregúntale si ya estás curada de la ira ¿Eh? Lucy dice que es un proceso, mamá ¿Proceso? Sí Decíle que te firme la libreta A ver si podés volver a manejar la combi y yo puedo largar esta mierda ¡Paráí, paraí! ¿Qué llevas ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué llevas? Nada, banana ¿Cómo banana? Sí, mamá banana, banana Le hice un pudincito de banana Lucy ¿Cuál es? Esta es May García del Río Es de una familia de mucha plata Con mucha... Como la aristocracia Tienen clase Ella es... Fina, elegante Ay, la puta madre Y estas son Laura y Andrea Luna Son hermanas Laura es... Perfecta, impecable La mejor alumna, la mejor todo, todo Nunca miente Te juro que cuando vi a Alejandro Que estaba desayunando un brownie con crema y dulce de leche Me empalagó solo verlo ¡Qué asco! Esta es Andrea Que es lo mismo Amá de casa perfecta Madre perfecta Esposa perfecta ¿Qué pasó, boluda? ¿Qué te pasa? Acabá de tirarnos la casa por la ventana Te vi Ay, me lo parás, Laura Qué exagerada Bueno, somos cinco Yo soy la quinta Bueno... Tele de Mónica De May De Andrea De Laura ¿Y otra más? Yo Porque me dejaste así con la biografía de todas tus amigas Perdón ¿Qué hay para hoy? Eh... Hasta las... Hasta las doce no tenemos nada Eh... Ah, llamó su papá Y dijo que si podía pasar Yo le dije que a las diez venga Porque en total no hay pacientes ¿Cómo le decís que venga? Porque hoy no tenía pacientes Y entonces... ¿Quién llamó? ¿Él o la secretaria? No, él ¿Y no te dijo qué tema era? ¿O qué motivo era? No, ¿pasó algo? Llámalo y cancelá Pero yo le dije... Llámalo y cancelá, Lorena A mí nunca en la vida me llevaste un desayuno a la cama Nunca me llevaste una taza de café calita Y a Lucy le hacés budincito de banana Mirá qué bien Decile a Lucy que te deje de robar la plata Decile ¡Cállate! ¡Luca! Dejá de romperme las pelotas, mamá De que subí a esta puta cómica Y no dejá de romperme las pelotas Hola, Nati ¿Cómo estás? Hola, Lucy Bien ¿Bien? Hola Hola ¿Vos sos la famosa Lucy? Sí, soy Lucy Ah, yo soy Mónica, la mamá de Natalia Ah Encantada Te la dejo ¿No querés quedarte al encuentro de hoy? No, te agradezco Me encantaría, pero tengo muchas cosas que hacer Tengo que ir a buscar a los chicos ahora Faltan dos horas para que vayas a buscar a los chicos Mirá que esto es una horita nada más, ¿eh? A Natalia le haría muy bien Dale, quedate ¿Te quedás? Ale, ¿por qué no vino? Porque anoche, después del stand-up, nos peleamos mucho Pero mucho, ¿eh? Se enojó mal ¿Y vos te fuiste con ese tipo anoche? ¿Dormiste con él? No, me fui con él, pero me despaché enseguida No, no, no No dormí con él Con Pablo dormí ¿Con Pablo? Me estás jodiendo ¿Con Pablo? Igual no es lo que te imaginas No te rías así como disfrutando Porque nada que ver No vino, borracho Me tocó el timbre Me dijo que se había equivocado Que perdón Que obvio que tenía que venir al casamento de la hermana ¿Y se durmió? Es que había dormido ahí, así que no pasó nada ¿Y se durmió? Pero igual, vistes Debe estar como loca Pensando ¿Dónde se quedó a dormir Pablo? Eso me encanta ¿Dónde se quedó? No se sabe Cintia, si querés agarramos Giramos un y volvemos, ¿eh? Buenísimo, dale, gira un Hacela completita Total, ya no viniste a dormir anoche Ahora me querés dejar acá tirada Si volví a dormir anoche Tarde, pero volví Ya te expliqué que me quedé con el chavo editando Si querés agarrar, llamar y preguntarle a él, listo Es una desubicada Eso es lo que es Porque, mira, yo entiendo que tu hermana no la pueda desinvitar Pero ella aceptar venir Te juro que no lo puedo creer ¿En qué mesa la van a sentar? Mi hijo es Mariana, que yo voy a la mesa principal Son toda la familia Porque, bueno, me voy a considerar parte de la familia Y además soy testigo Light, Marianica, ¿no? Claudia, vistes más que yo Mi hermana te quiere, Cintia Si cuando se enteró que estabas embarazada te hizo un regalo, ¿no? A vos te hizo el regalo, no a mí ¿Vos querés que gire en U y que volvamos? Mira, gira en U, en J, en H, en la que se te canta ¿Dónde va a parar ella? A ver La madre de Pablo quiere que vayamos a dormir a la casa A mí me parece mucho, ¿viste? No da No, obvio que vamos a ir a dormir a la casa Y nos vamos a reír de vistes toda la noche Vas a ver Hola, no, no sabes en esta pavillita que hay ahí No, no sabes los sándwiches de vacío que hacen Son espectaculares para vos Ni loca Pero te digo, hace unos sándwiches de vacío letales Ahí Sí, mi amor, pero tengo el estómago revuelto Estoy embarazada ¿Te enteraste o no te enteraste? Hola, mi nombre es Facundo y ya hace 20 días que no me enojo Hola Facundo Muy bien, hola Facundo, muy bien Hola Yo preferiría decir esto solo por hoy Bueno Nati, ¿querés compartir algo con el grupo? Bueno, yo la verdad venía re bien Y más tarde, hace un rato que recién me peleé con mi vieja ¿Y qué te enojó esta vez? No, no sé Ella empieza a hablar y viste, hay un momento donde dice algo que a mí me saca Sería bueno que pudieras pescar qué es lo que te saca Es que no sé qué me saca No sé, porque yo hago lo que vos me dijiste Cuando ella empieza a romperme las pelotas Yo trato de calmarme, la ignoro, viste, la ignoro, como que no la escucho Me hago a la boluda, pero hay un momento donde me brota ¿Qué es lo que te molesta tanto de tu mamá? Ella No, a mí no, a ella, mírala Decile, con calma, decile Vos odiás todo lo que yo hago Mónica odia todo lo que hace Natalia ¿Mónica? ¿Qué? Bueno, tu hija ha podido decir algo que le molesta de vos ¿Qué sentís con eso? Nada Qué lástima Qué lástima que Mónica no pueda escuchar a su hija que está hablando de su verdadero problema ¿Cuál es el verdadero problema de ella? Que no entiendo Vos Pero sí, amor, te digo que llamé y me atendió una mujer Habrás marcado mal, mi amor No, porque llamé, te dejé el mensaje, corté inmediatamente, agarré el teléfono, marqué redial Y ahí me atiende esta mujer, ¿entendés? Se habrá ligado quién va a estar en casa A ver, me fijo en las cámaras Pri, fíjate porque me preocupa Acá está El cuarto de los chicos, nada El baño, nada Comedor, nada Living Nada ¿Todo bien? Sí, sí, nada, nada Los chicos están en la pileta, ¿no vas con ellos? Sí, estoy ya Ahora me pongo la... Bueno, dale La mallita y voy Vení, después Bueno, dale Tranquila Me voy Hola ¿Cómo la estás pasando con tu mujer en el hotel que yo te reservé? ¿Qué hacés en mi casa, May? Anoche llamó Blanca, la atendiste Le corté rápido, igual no le dije que era yo Vos estás loca Te estoy viendo Tengo cámaras para controlar a las niñeras ¿Qué carajo haces en mi casa? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo a mí? Sí, me estás viendo ¿Y vos qué? ¿Y vos qué te pensás? ¿Que yo soy una tarada? ¿Que no me voy a dar cuenta que te fuiste a tu mujer? ¿Ven a Montevideo a Montevideo a escapar de la romántica? Sí, vino a Montevideo ¿Y? ¡Sos un sádico! Tengo hijos, May Quería verlos, me los trajo para que los viera Me separé, pero no voy a dejar de lado a mi familia Me lo hubieras dicho No sos transparente Bueno, no me importa si me crees o no Te vas ya de mi casa ¿Vos creés que vos sabés por qué se enoja la gente? ¿Por qué se enoja Natalia? ¿Por qué se enojan todos? ¿Vos creés que sabés el motivo por el que se enoja la gente? No, no puedo hablar ¿Puedo hablar o no puedo hablar? ¿Puedo hablar? Bueno, vos creés saber, no sabés Yo sí sé por qué ¿Querés que te lo diga? ¿Sabés por qué se enoja la gente? Porque el mundo está lleno de pelotudos como vos Que creen saber por qué se enoja la gente ¿Eh? Por eso se enoja la gente La ira de Natalia Tiene un nombre Qué frase inteligente que acabás de decir Tiene nombre la ira de Natalia ¿Cuál es el nombre de la ira de Natalia? ¿Mónica es el nombre? ¿Sabés que te diga cuál es el nombre de mi ira? ¿Sabés cómo se llama mi ira en este momento? Lucy se llama mi ira Yo te agradezco mucho, Mónica, que hayas participado Nos va a resultar muy útil Podemos entender mejor a Natalia ahora Dios mío, a vos te pagan por esto Vos cobras plata ¿Eh? Por esto Quédate, Mónica No te enojes No te enojes Pero escuchame una cosa ¿Sabés qué me enoja? La gente como vos me enoja Te pagan por venir acá A hablarles a toda esta gente Con esa voz de gorda medicada ¿Te pagan por eso? No quiero agua Contestame ¿Te pagan por eso? ¿Mientras a otra gente le pagan por salir a laburar? ¿A vos te pagan por esta pelotudez? ¿Para qué los haces? ¿Para que te cocinen? ¿Para comer? ¿Tenés ganas de comer, gordita? ¿Tenés ganas de comer? Mirá lo que hago con los budines Mirá lo que hago con los budines Mirá Mirá el budín de banana ¡Gorda! ¡Callate, forra, eh! ¡Callate, te vas! ¡Nadie me dice gorda a mí! ¡Nadie me dice andate! ¡Andate, andate, 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 andate! ¿Tiraste café marca culo y llamás a mi papá? Ya lo llamé Lo que pasa es que no me atiende Le dejé mensaje Seguís llamándolo Y tirás a cagada Bueno, tiro o llamo, doctor Las dos cosas Y cancelalo Espere, espere Espere Le pido perdón Yo lo único que hice Fue decirle a su papá Que usted estaba acá Hacé lo que digo Hacé lo que digo, Lorena Llámalo y punto Ay, qué mala ley Sí, mamá ¿Hola? Eh, doctor Müller Es el doctor Müller padre ¿Qué le digo? Que suba Suba ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Me estaba esperando ¿Qué te pasaste con el regalo, eh? ¿Vas a ir para dar la vida? Sí, ¿qué le vas a pasar? No tengo media pensión Bueno, listo, listo No, porque viste como son Se demoran un poco Sí, pero vos venite Yo te espero, claro Y sí Cómo no Sí, sí, sí Sí Bueno, mirá Te dejo porque llegó mi nuera Sí, chau, chau Querida ¿Cómo estás? Muy bueno Sí, linda que estás ¿Te podés preguntar a la suegra de Laura ¿Dónde me instalo yo? ¿Te instalo ahí? ¿De dónde es la lista? Salí Sí No lo están cayendo Pero yo tengo que viajar Entonces, conseguime un stand-by, por favor Sí, creo que no hay problema El vuelo va prácticamente vacío ¿Vacío para quién? No, es May, que quiere venir a Montevideo No, ya es hora Dice que es hora, Débora, que no podés venir Decile al agujero negro Que se tome un antiácido Pero que yo viajo Dice que te tomes un antiácido Dame, dame para acá Ay, dame, me arracaste el pelo García Débora, no me jodas El vuelo va vacío Habilítame un stand-by Esto es una aerolínea, querida No es un colectivo Donde te podés subir cuando querés ¿Ok, sweetie? Tomá Mirá ¿Qué? ¿Qué fragancia es? Tomá Bueno Escuchá Llamala Decirle que venga Que yo le gestiono el pasaje Ay, Donostrio ¿Qué? ¿Qué? Repetime, repetime Que venga, llamala Que yo le gestiono el pasaje Por favor Qué chongo que sos Ahora la llamo No habrá un modelo como el tuyo Para mí, ¿no? Hay que darle con todo Son 100 golpes Se llama la torta húngara O torta de los 100 golpes Sí la conozco, la torta húngara No son 100 golpes Son 80 golpes La torta húngara son 80 golpes Lo que sea Después lo contamos juntos Dale, ayúdame Yo te voy tirando un poquito de harina ¿Qué querés que amase? Sí, la torta de los 80 golpes 80 golpes 80 golpes Dale con gana Escuchame una cosa Vamos Estuve mirando un poco La lista de postres ¿Viste? Sí Mucha chantilly Mucho charlotte Demasiado ¿Viste? No, 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 no está bien Eso no me gusta La gente ama el chantilly Ama el charlotte La gente que ve retro Ama todo eso En retro es mucho charlotte ¿Viste? Mucho chantilly Mucho de eso Es una carta clásica Entonces No Es una carta vieja No clásica Vieja De barrio De barrio mal No de barrio bien Ajá Sí Ponele Ponele Dale con Eso Fuerza Quitate Dale con ganas Porque matala Dale con ira Con ganas Dale con Dale Dale con qué Con ira Con ira Dale con Con toda Yo te voy tirando La linita de acá Qué obvio que sos De verdad te digo Qué obvio que sos ¿Qué pasó? ¿Te llamó Natalia? ¿Y te contó? ¿Cómo hacen? A ver, explícame Ella te llama Te cuenta Y vos le decís Quédate tranquila Yo la agarro a tu vieja Le saco la ira ¿Así hacen? ¿Por qué te metés en mi vida, Tano? Yo no me meto En cómo vos criás a tu hijo, eh Me hartaste Te voy a decir una cosa Me hartaste Me habías dicho Pero yo me olvidé ¿Qué fue esto antes? Un hotel boutique Es muy grande Para hacer un consultorio Permiso Traje cafecito Italiano Del bueno Este El suyo amargo Por supuesto Y el suyo No, yo no tomo café Ah, no tomo café Bueno, le traigo Algo fresco ¿El quirófano lo tenías acá? Sí, claro ¿Dónde lo voy a tener? ¿Querés verlo? No ¿Cómo va a sorprender Un quirófano De un cirujano plástico? No me interesa En lo más mínimo Ver el lugar Donde se viola La medicina diariamente ¿A qué viniste, padre? Fui a visitar Un colega De mi más absoluta confianza Y me diagnosticó Demencia senil Era un estado No muy avanzado todavía Pero lógicamente Irreversible Aunque vos Te hayas dedicado A esta aberración Los dos somos médicos Y conocemos Perfectamente El cuerpo humano Y sabemos Qué va a pasar Con el mío Cuando la demencia Senil que tengo Avance Por eso vine a verte Cuando yo no pueda Manejarme solo Y es natural Te van a llamar a vos Y espero Que rehúses la invitación Vine ahora Porque puedo decirte Todavía Que no te quiero Ver allá Escúchame ¿No querés que llame a Lorena? No, no querés Que llames a nadie Pero quizás Lore Nos puede dar algo No, no, dale Vamos que llame No, no, vamos Vamos, vamos Hace días Que estás así Vamos No, no puede ser ¿Qué? Me siento mal ¿Y si tenés gastritis? No tengo nada Estoy perfecta Solo que me siento mal ¿A que tenés gastritis? No me lo estás diciendo No, no ¿Qué? ¿Querés escuchar? Sí, obvio Estoy embarazada ¿Qué? No puedo creer Es que mi amor Vamos a tener un hijo Y para tu mamá Voy a seguir siendo Un bulto en la foto Por favor Te lo pido Sí, ya la traes Podés sacar las fotos Con esta amiga La podés sacar De una buena vez Basta Sí, no basta Dale, dale Ni entres ¿Qué me haces tía? ¿Qué me haces tía? ¿Qué? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡Ay! ¡Voy a ser tía! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué haces acá? Al final conseguí Un stand-by Me cuelga esto Por favor Que no quiero Que se me arrugue No te pases de viva Deja, deja Yo te... Uy, quiero tanto Yo a vos Yo a vos Ahí va Ahí va Te gracias Por conseguirme el lugar Necesitaba viajar Sí o sí Sí, ya lo sé Pero yo no te conseguí nada Yo no hice nada ¿Cómo que no? ¿Y quién fue? ¿Qué hace acá este? ¿Qué haces sin uniforme? ¿Viaja? Viaja Y trátalo bien Porque él es el que te gestionó El stand-by ¿Ok? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Me podés dar tu boarding pass? No, no se falta esa cara Bueno, no sé Hola Hola ¿Qué tal? Viajas Mira Justo Justo al lado mío Sí, qué casualidad, ¿no? Sé Que te voy a decir algo Para que no haya confusiones, ¿sabés? Yo estoy viajando a ver a mi novio Ah, mira Yo estoy viajando a arreglar una unidad Que quedó varada allá Así que bajate del pony Y agradeceme que estás acá arriba del avión Porque si no fuera por mí Perdón Bueno Gracias De nada Así que viajas a ver a tu novio ¿Sos felices con tu novio? No hablo de mi vida privada con el personaje Mira, se reí Están noveso en tu época, ¿eh? Ahora las cosas son diferentes Ahora las minas se te tiran a vos Acá te van Sí, no pierden un tiempo La mía se te está tirando a otro lado Porque no entiendo Yo no tengo resultados ¿Qué vamos? Hola, ¿cómo andás? Bonito ¿Qué hacés? Sacate la mochila ¿Cómo va? ¿Hacés la caja? Sí, pronto Ahí está ¿Tenés hambre, papi? Uy, está muerto de hambre Venía en la combi diciendo Que tenía un hambre Que tenía ganas de comer ñoquis ¿No? O entonces vamos a comer a los de Angelito Tomás Ay, a los de Angelito Qué bueno Es bárbaro ese lugar Hacer unos ñoquis El único lugar que yo no clausuré Ahí está Vas al mediodía Te llenas así de ñoquis Y después te sentís livianito igual Bueno Chicos Se encargan ustedes No me hundan en el barco, por favor ¿Eh? Está tranquilo ¿Vamos? ¿Sí? ¿Te quedás acá? ¿Vamos, caballito, papá? Vamos Ahí está ¿Hace calor o soy yo? Dame un segundito Y en la enseguida va a estar con vos Te va a aplicar Y vamos a terminar Ok ¿Doctor? ¿Doctor? No es muy parecido a su padre ¿Todo bien? Dio la sensación de que no Se veían hace mucho Y a lo mejor eso lo No sé No sé, quisiera Me prometiste que no dolía, ¿no? No, no, no No duele nada Para nada Él tiene una mano El doctor es impecable Para estas cosas No te quiero perder Dejé, 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 dejé Yo lo hago Yo lo hago ¿Sabés qué? Lo vamos a pasar por otro día Unos temitas personales Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Bueno, nada Ya era todo Escucharon Vos mamá ya me escuchaste con 500 millones de veces Tengo los huevos llenos Bueno No, nada No, eso que a mí dame guita Dame un auto Dame lujo Me chupa un huevo Para mí lo único importante es la familia Y hoy estoy muy contento Porque esta familia se agranda cada vez más Hoy se incorpora Luisito Con toda su familia Vamos Lucho Bueno y El bebé que vamos a tener con Cintia Así que Eso, no Que les deseo a todos Una familia linda Quilombera Grande Con mucho amor Porque Una familia Linda y grande Es lo único que nos puede salvar de todo Bueno, que hable la madrina ahora Sí Bien Estante bien Que ya la boluda Bueno Nadie mejor que yo Para ser Testigo de esta boda Que Estuve ahí cuando se conocieron Cuando se hicieron amigos Cuando todos veíamos Que estaban enamorados Menos ellos Es tan difícil Encontrarte con alguien Y querer estar con esa persona Toda la vida Que deseo que Se cuiden mucho Que si alguna vez se pelean Se puedan mirar a los ojos Y Y perdonarse Y acordarse Porque se eligieron hoy Y Y ojalá que formen Una linda familia Y tengan un montón de bebés Y los amo con toda mi alma Que tarda tanto No lo entiendo ¿Me traes otra tesora? Toma, ¿querés? Yo no tomo más No, no quiero nada tuyo Don Ofrio El comandante Que estamos atravesando Un trate de tormenta Y tu culera Tranquila, tranquila Vamos a salir No, tranquila Vos sabés que el avión aguanta Esto y mucho más Tranquila No, mamá Vengos acá No se lo puedo creer Me muero, mi amor Cala de puro No, frío Oh, te salió lindo La cagué a piñas ¿Y cuánto? ¿De qué se ríen ustedes? Nada Cosa de hombre Cosa de hombre ¿Qué hombre? ¿Qué, qué, qué? Cholocito 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 Bueno, hablamos mañana Chau Sí, gracias Chau ¿Qué te decía? Ah, cosas de nosotros Siempre podemos con eso Obvio, claro Bueno, mira No las conté Pero a más de 100 piñas La metí Están lindas Se ven lindas Se ven lindas Había que probarla, ¿no? Sí, pero yo no puedo probarla vos Porque yo tengo que salir ahora Así que vamos Tano, pará ¿Qué? Perdóname, Tano En serio Perdóname Estuve mal Te dije Estoy re loca Pero Perdóname Estemos en paz Estamos en paz Ya sé quién es ¿Quién es quién? Es el tipo con el que saliste anoche ¿No? Al pub ¿Qué decís? Cualquier palabra No, no, no No te hagas la tona No, es ese Pablo, por favor Che, André Sí Vos hoy dijiste que ibas a ser tía ¿Tía? Sí No, no dije eso ¿Escuchaste? ¿Qué? Perdóname Vení que te voy a un par de mostrarte Era ella, ¿no? ¿Qué? No, la que dijo que iba a ser tía Bueno, no lo dijo, lo gritó Igual sí se me nota un poquito la panza, mirá Dijo eso Porque es una persona que te quiere muchísimo Estás en la familia hace mil años Es como un hermanito para ella Vas a traer un bebé Y yo voy a ser tía No sé por qué Lo dijo ¿Te gustó mi discurso? ¿Te pareció que estuve bien? ¿Sí? Espectacular Brillante, excelente Qué bueno Me lo voy a tatuar en la espalda Todo por el talagotico Vino patero Ah, esto era Vino patero Sí, vino patero Pensé que te iba a encantar Sí, me encanta el vino patero ¿O qué querés que te muestre? No, nada No, nada Yo tengo muchos motivos para festejar hoy ¿Vos sabés que siempre estuviste recontra buena? Y ahora que te separaste estás mucho más buena Bueno, casi ¿Casi? No, casi separada Bueno, entonces estás casi recontra buena Y vos sos pícaro, ¿no? Sí Sí Vos sos pícaro como Pablito Sí Pero vos no estás prohibido No No No, no Yo estoy recontra, recontra permitido Ah, sí, muy permitido Sí, muy permitido Ah, vos sos un hijo de puta Viste, hoy cuando hablé recién de los No, de los bebés que voy a tener con Sinti Eso no No te quise lastimar a vos No, olvídate, no me lastimas Por ahí en otro momento cuando estábamos juntos Y me lastimé No, te conozco hace mil años, boluda ¿Qué te hacés? Bueno, por eso conociste a otra versión Quizá ahora soy un poco diferente Vi cómo te pusiste ¿Cómo pasas? ¿Mienos años, Laura? Vi cómo te pusiste ¿Cómo me puse? ¿Qué? ¿Me emocioné? Sí Venimos, o sea, no me puede dar emoción No puedo brindar y celebrar por el amor Y querer que la gente tenga mil hijos No puedo Listo No te entra ninguna bala hoy, ¿eh? Perfecto Lo único que te quiero decir es que yo, mejor que nadie, sé lo que es la angustia de no poder tener De no poder tener Encima que... La angustia de no poder... Encima la angustia Hagamos de cuenta que no dijiste nada Listo, ya está No dije nada, perdón Hagamos de cuenta que no dijiste nada Va a ser lo más prudente Alejandro, gracias Mirá, finales Adelante Siempre estuvieras así cuando hay una tormenta, cuando trabajas también Ay, bueno, bueno, no exageres Me clavaste las uñas, casi me rompiste el brazo O me querías abrazar, era eso, ¿no? Sí, justo El comandante informa que debido a condiciones climáticas debimos aterrizar en el aeródromo de Chuy ¿Qué dijo? ¿Dónde estamos? Chuy, me voy No, 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 no te la puedo creer, dale, no Bueno, 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 ¿qué vas a hacer? Es así, no trabajas una empresa, ¿sabes? Si es así que es así No, yo acá no me quedo, yo me voy a Montevideo, no sé cómo, de rodillas, pero yo acá no me quedo ¿Dónde estás, Andrés? Estaba por ahí con Eduardo No ¿Sí? Ah, me parece bien Sí, gracias por venir ¿Cómo no? No te podía fallar, escuchame, viniste a verme a ver Andrés Andrés Mira lo que yo más necesito Lo rompiste Andrés Andrés ¿En serio tanto? No, 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 sorpresa, que amor No tengo que actuar un poquito No, 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 no ¿Por qué estamos esperando? Andrés Sí Ey, amor, ¿qué hacías? Pizza. Mucha cerveza. Sí, mucha. Lore, recién veo tu mensaje. ¿En qué andan? ¿Comemos? Todavía en la clínica. ¿Quién es el hola que necesitamos colchones? ¿Quién necesitamos colchones? 122. Vos, tenés dos colchones más allá y dos almohadas. Pérez, Orlando, 120. Arriba, su escalera. ¿Muchas días con las chicas? Sí. Todavía en la fiesta, finalmente. Me gustaba venir. Linda familia tiene Pablo Lamar, los hermanos. Al más grande lo vi menos. ¿Cómo que se llama? Eduardo. Ah, eso. Bueno, me voy a la cama, ¿eh? Esperá, ¿sabés qué me tendés que haber dejado probar con mi show de stand-up? Era la cantidad de gente ideal. Estaba bien, para ser uno cortito y contundente. No, ahí no da que hagas eso. Bueno, no va. Pero no es porque me da vergüenza como un cirujo. No, ahora sí, amor. Eso lo dijimos que estábamos enojando. Sí, pero lo que decimos enojado no vale. 13 años, mamá, estuvo Lucy sin enojarse. 13 años. ¿Y venís vos en 15 minutos y le volás la peluca a la mina? ¿Qué te pasa? Perdóname, Natalia, perdóname. De verdad, estuve horrible. Disculpame, te arruiné todo. Perdóname. ¿Y con el Tano? Re buena onda el chabón. Y también vas y lo volvés loco. ¿Qué te pasa, mamá? Te está haciendo bien el curso vos, ¿eh? No te callás nada. No sé si me está haciendo bien el curso. Pero a veces la que me hace mal sos vos. Lo siento, García. Es el único lugar que hay. No sos pasajero. Estás sujeta a espacio. Y el único espacio que hay es al lado mío. ¿Ok? Escuchame, duermo con Lynch. Lynch duerme con Donofrio. ¿O qué es que te va a dormir con Donofrio? Cierto que no es casado. Es el peor día de mi vida. Con vos en el triángulo de las Bermudas. Y sin señal. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Vemos los números? No entiendo nada de números yo. Es fácil. No, no, pero hablá con mi hija que está en el patio. Pasa. Hola. Hola, Tano. Me dijo que pase. Vamos a ver los números de rendición. Porque ahí lo hagamos mañana. No, sí, sí. Lo vemos. Lo vemos ahora. Pero sentate un ratito, dale. Me duele acá todo. Perdóname, Tano. Perdóname. Permiso, doctor. ¿Necesita algo? No, no. Andá. Yo siempre me traigo un taparcito con comida. A lo mejor le viene bien. No, no necesito nada. ¿Quiere que me quede? ¿O quiere que llame a su mujer? ¿O alguna amiga? No. A lo mejor le hace bien hablar. En serio, si no digo. Yo me siento identificada. Supongo que somos bastante parecidos. A mí me cuesta a veces hablar. ¿Te cuesta hablar? Hablas hasta por las orejas. Y mucho. Y que sea la última vez que venís borracha a esta clínica. ¿Está claro? ¿Sabes lo que me contó Mateo hoy? Cuando me habló la oreja. ¿Qué me dijo? Me dijo. Su capo, papi. ¿Por qué él me ve? ¿Viste? Que yo voy y vengo. Que hago todo. Que le echo ganas. Que le pongo fuerza. Y hablo con vos. Con vos. Y creí que tengo un montón de mujeres. Y todas esas cosas. Que soy el héroe. O sea, volvés. Que está bueno que los hijos crean que uno es fuerte. Y que uno puede. Y que se creen con esa imagen. Él no sabe que por ahí tengo miedo. Que por ahí. ¿Viste? Que por ahí no puedo. Que no. Que no entiendo a las mujeres. Que me cuesta en este mundo que vivimos. ¿Viste? Esta cosa. No te entiendo. No te preocupes. Yo tampoco me entiendo. ¿Te conté que soy viudo? Ana se llamaba. Anita. Nos conocimos desde chico. Luego adolescente. Tuvimos un hijo. Hernán. En el 26. Hernancito. ¿Que tenés otro hijo? Sí, va siempre a la pizzería. Anita murió cuando Hernán tenía 15 años. Y Anita me estaba limpiando. Me acuerdo que miércoles se cayó y... Se murió. Y me morí con ella. Pero, ¿viste? Le puse ganas. No le sentía gusto a nada. Era todo así. Perdí el amor por el fútbol. Que a mí me gustaba. Por los amigos. Y ahí anduve rengo mucho tiempo. Hasta que salí. Y... Y salí. Y le puse ganas. ¿Viste? Que... Viste que nosotros no estamos cero kilómetros. Nosotros somos como esos juguetes que le falta un brazo. Le falta, ¿viste? Pero aquí estamos. ¿Por qué estamos? ¿Para seguir jugando? Lo que hay. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida. Y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo. No sabes que retan su poder. Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire. Que respiras tú. No tienes remedio. 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 Eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción. Que tengas la memoria. Que tú eres mi cielo, eres mis consuelos. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respira el aire, que respiras tú. No tienes remedio. 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 Eres mi gran amor. Eres mi gran amor. No te vayas, por favor. No, por favor. Yo soy doctor que usted me pidió que me retire. Bien. Quédate conmigo. Mañana hacemos una salida. ¿Querés que hagamos una salida mañana? Mañana no sé. Dale, hagamos una salida. Programemos una salida. Proyectemos una salida a los dos. ¿Eh? Vamos a hacer una... ¿Eh? Probamos. Si no... Si no llegas a salir, no te veo nunca más. Mentira. Vale. Una salida, ¿querés? Bueno, está bien. Mañana salimos. Hola. 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 ¿Por qué no apagás el televisor y te dormís? ¿Por qué no te vas al pasillo, García? Ni se te ocurra, García, ¿eh? Ni se te ocurra. ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué estás enamorada de Francisco? ¿Qué te...? Ay, no, me muero. Está... ¡Pobre! Te vas, García. Te vas, García. ¡Vara, vara, vara, vara! ¡Vara, vara, 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 vara! Te vas! ¡No me voy! ¡Ándate vos! ¡Te vas, García! ¡Pobre! Ay... Ay, me muero, me muero. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Hay gente que no vive la vida real. ¿Comiste? No. No comas acá. La comida es una porquería. Acá enfrente hay un bolichito que está bastante bien. Bueno, ¿cuál es la habitación de Igna? Ignacio se fue porque dijo que no iba a dormir en un hotel mugroso y encontró un Tres Estrellas. Ah, ¿y otro hotel? Sí, hay otro hotel, pero yo estoy solo en mi habitación. Bueno. Tu novio te dejó de garpe. Se fue con la esposa. Y vos estás esperando para ir a putearlo. ¿Por qué no te quedás con alguien que quiere estar con vos? ¿Eh? ¿Por qué no te quedás conmigo? Acá, a dos cuadras, está el Tres Estrellas de Ignacio. Y allá está mi habitación, la 128. Tengo comida como para dos. Esperá. ¿Qué compraste para tu madre? ¿Qué compraste para tu madre? Milanesa con papas fritas. Por acá. Por ahí. Cintia, me quemó la cabeza. También mi vieja viene y te dice a vos, nuera. Nuera te dice a vos, Laura. ¿Entendés? Cualquier cosa. No, cualquier cosa es que me vengas a hablar a mí de esto. Andá y contáselo a un amigo tuyo, a tu hermano, ni de a mí. No, yo no soy tu amiga. No, tampoco te hagas. Te encanta que te, te encanta que te quieran a vos más que a ella. Te encanta. Eso sí. Que tiene que ver. A ver, te reís. Que se renota que tomaste de más. ¿Qué vas a tomar de más? Tomaste de más. ¿Quieres ir a acostarte? Mis viejos te quieren. Mis amigos te quieren. Mis hermanos te quieren. O sea, acá nadie se resigna que vos y yo no estemos juntos. ¿Y vos les contaste que vas a tener un bebé con otra persona y por ahí por eso no estamos más juntos? No, no es por eso. Ah, no es por eso. No, no es por eso. Hoy cuando hablaste... ¿Hablaste? Sí, se me pega, perdón. Cuando hablaste dijiste que... que todos se dan cuenta de que Luisito y mi hermana estaban enamorados, menos ellos. Con nosotros pasa lo mismo. Son todos testigos. ¿Vos sabés por qué vos y yo no estamos juntos? Yo no lo sé. ¿Por qué no te vas a acostar, Pablo? Si querés yo te acompaño. No, 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 no. Te hice una pregunta y quiero que me respondas. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Eh? Contestame. ¿Por qué no estamos juntos? No sé. Lo que sí sé es que quiero que sepas algo. Necesito que sepas algo que tiene que ver con nosotros dos. Callate. Ellas son guapas la raza fuertes. Nunca se cansan de remar contra corriente. Callate, guapa y no te lamentes. Línea no es lo que es, loco. Ziehh. Hoy vamos a salir, mirame. Vamos a salir. ¿Y dónde vamos a salir? A comer. Vine a decirte que por favor no me llames nunca más. ¿Sí? Pero Andrés, si yo no digo nada y vos no decís nada, nadie se entera. Son 20 años con la misma persona, Andrea. Vas a ir a casa y me vas a buscar unas mudas de ropa y me las mandás a una dirección que yo te paso por mensajito de texto. ¿Sí pasó algo? Estoy en un hotel ínfimo, sin billetera, sin ropa y sin muchas ganas de que alguien me pregunte algo. ¿Me lo vas a hacer, sí o no? Vos me decís a mí que yo soy la segunda, siempre es bueno. Quiero ir y ver si está con la mujer. Te pido encarecidamente que me dejes quedarme en Montevideo. No quiero volver a Buenos Aires, por favor. ¿Vos entendés que ya está embarazada? ¿Lo entendés a eso? Yo sí lo entiendo. ¿Vos lo entendés? Hace años que espero este momento. ¿Y qué haces acá, Marina? La seguí. Vos sos muy buena mentirosa, ¿eh? Pensé que lo estabas cubriendo. No, 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 no. ¡Pará, Marina! Marina, te pido por favor que esperes afuera. Y vos para acá. Y vas a un tono. ¿Vos sos un hijo de puta? ¿Qué haces acá? Vine a ver si me mentías o si te tenía que pedir perdón. Me hubiese encantado tener que pedirte perdón. Gracias. ¿Por qué la felicitaron a ella? A mí que no me digas que la volvieron a sendar, por favor, porque me descompongo. Que la doña del canal ya va. 15 de junio pusimos fecha. Me caso. Estoy feliz. Sí, mamá. ¿Me caso, hija? ¿Me caso qué es con vos? ¿Se caso con vos? Pará, 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 pará. No, no, pará. ¿Pará qué? ¿Pará cosas? ¿Qué cosas? Definime cosas. ¿Qué es cosas? ¿Miedo? No, miedo. No, miedo. No, miedo. Bueno, ¿qué es miedo? ¿Te parece? A mí sí me parece. ¿A vos? ¿Con él? ¿El hermano de Pablo? ¿Por eso venías tanto a este hotel? No, no, no pasó nada. Te juro que no pasó nada. ¡Ale! Ay, Tano, te digo la verdad. No sé por qué te dije que sí. Porque esto de ir a un lugar, una casa, entrar, me pone nervioso. No te pongas nerviosa. Vamos a tu casa con la mía. No me hagas esas preguntas, Tano, no sé, yo por favor. Tú casi una mía, donde solamente eso.